Buenas tardes, hemos tenido un día de mucha actividad, primero en TAME durante toda la mañana, mirando en esta reactivación que la empresa Parex en la explotación de hidrocarburos ya se ha realizado desde el lunes anterior y luego acá en Arauca capital con Sierra Col que estabiliza también sus operaciones, pero lo fundamental es que estuvimos con las comunidades, estuvimos con los trabajadores, con juntas de acción comunal, una representación en realidad muy amplia de la población que además nos permitió definir algo que es un propósito del gobierno nacional pero definir para iniciar ya de manera constante en el establecimiento de una mesa integral que no es sólo el tema de los hidrocarburos que es un tema importante, pero que es el tema de la recuperación económica, social, política del departamento y que para eso entonces nos hemos comprometido a generar un espacio con las comunidades, con todos los sectores productivos también del departamento, pero con ministerios de salud, de educación, de vivienda, de agricultura, envías ministerio de transporte, los ministerios de ambiente, de minas, de trabajo, el propio ministerio de defensa, para que conjuntamente con las comunidades, al servicio de las comunidades, atendiendo a las prioridades que las comunidades tienen en ese proceso de desarrollo productivo que es indispensable para la recuperación de este territorio, vamos a empezar en el proceso de identificación de lo que las comunidades entienden como sus necesidades, sus necesidades prioritarias y con todo el concurso de un gobierno integrado y de un gobierno que es el gobierno para la gente, que es el gobierno de la gente, que es el gobierno del diálogo, que es el gobierno de la vida, que es el gobierno de la vida, que es el gobierno de la vida, que es el que pretende desarrollar como gobierno del cambio esta propuesta de que Colombia sea potencia mundial de la vida y para que lo sea es necesario que las comunidades, que toda la población tenga unas condiciones dignas de existencia. Por eso hemos dicho, cuando hablamos de Colombia, potencia mundial de la vida, lo que reivindicamos es potencia mundial de la vida digna, de la vida para la población en condiciones de existencia, que promuevan las comunidades, que promuevan los colectivos y que podamos por esa vía generar procesos de progreso, de convivencia, de paz, que todo esto es finalmente la contribución colectiva al proceso de paz total en el que está empeñado el gobierno nacional.